Ahora vamos a definir un conjunto, pero a partir de un único conjunto A. En los vídeos anteriores, dados dos conjuntos A y B, hemos definido la unión, o la intersección, o la diferencia, o el preguro cartesiano. En todos esos casos aparecían dos conjuntos, A y B. Pues ahora, a partir de un único conjunto A, vamos a definir otro. Llamamos partes de A al conjunto formado por todos los subconjuntos de A. Y este conjunto, que estamos llamando conjunto de partes de A, lo denotamos por una P de A. Vamos con algunos ejemplos. Vale, vamos a ver qué pasa en los casos en los que A tenga la menor cantidad posible de elementos. Es decir, si A tiene cero elementos, un elemento, dos elementos, tres elementos. Primero, si A es el conjunto vacío, que es partes de A. ¿Cuáles son los subconjuntos que hay en el conjunto vacío? Pues este conjunto vacío tiene un único subconjunto, que es el mismo. Vale, así pues, partes de A es un conjunto que tiene un elemento. Y ese elemento es el conjunto vacío. Vale, notad que en partes de un conjunto, los elementos son conjuntos, son subconjuntos de A. Vale, por tanto, en este caso, partes de A es un conjunto que tiene un elemento. Ese elemento es el conjunto vacío. Es decir, aquí... Si queréis, empiezo por aquí. Aquí, esto denota el conjunto vacío. Esto nos está diciendo que A es el conjunto que no tiene ningún elemento. Ahora, partes de A ya no. Partes de A ya tiene un elemento. Ese elemento es el conjunto vacío. Vamos con el siguiente ejemplo, en el cual quizás se vea mejor lo que he explicado en este primer caso. ¿Qué pasa si A tiene un elemento? Digamos, la letra A. ¿Cuáles son los posibles subconjuntos de A mayúscula? Pues hay dos. Hay un subconjunto que no tiene ningún elemento, que es el vacío. Y otro subconjunto formado por un elemento, que es todo A. Vale, o sea, estos dos, el vacío y A, son los subconjuntos de este A mayúscula. Por cierto, notad que, dado cualquier conjunto A, el vacío y A siempre son subconjuntos de A. Ahora, en este primer ejemplo, el vacío y A eran el mismo subconjunto, con lo cual solo aparecía una vez. En este segundo ejemplo, el vacío y A son dos subconjuntos distintos, por eso aquí aparecen los dos. Siguiente caso. Vamos a ver qué pasa si A tiene dos elementos, A y B. Pues partes de A tiene, voy a poner en primer lugar el subconjunto con cero elementos, el vacío, y en último lugar, todo A. ¿Vale? Sabemos que dado cualquier conjunto A mayúscula, el vacío y A son subconjuntos de A. Pues los pongo de entrada. Y los pongo al principio y al final, porque son el que tiene menos elementos, el que tiene cero elementos, y el que tiene más elementos. En este caso, que tiene dos elementos. ¿Qué otros subconjuntos puede haber? Pues habrá subconjuntos con un elemento. ¿Cuáles son esos? Pues el conjunto formado por A y el conjunto formado por B. Y estos serían los cuatro subconjuntos de este conjunto A. Por último, vamos a ver qué podemos hacer si A tiene tres elementos, A, B y C. Vale, pues entonces, si A es este de aquí, entonces, y de nuevo, voy a poner al principio y al final, el subconjunto formado por cero elementos, dejo espacio, y aquí pongo el subconjunto formado por tres elementos, todo A. Vale, en matemáticas es importante cuando se hacen cosas, sobre todo cuando se hacen cosas de este tipo, de listar, en este caso estamos listando subconjuntos de A, pues es importante seguir un orden, para no dejarnos nada. Entonces, pensamos, un subconjunto de A, si no tiene ni cero elementos, ni tres elementos, ¿cuántos elementos puede tener? Pues tendrá o uno o dos. Pues vamos a empezar listando los subconjuntos formados por un elemento. Esos son el subconjunto A, el subconjunto B y el subconjunto C. Estos serían los tres subconjuntos que hay en A formados por un elemento. Ahora vamos con los subconjuntos formados por dos elementos. Entonces, voy a necesitar más espacio, o sea que voy a borrar esto de aquí. Lo voy a poner al final de la línea. Vale. Ahora, pues formados por dos elementos, tenemos AB, luego el otro subconjunto de dos elementos que contiene A es AC. Con esto ya están todos los subconjuntos de dos elementos que contienen a la letra A. Y ahora, el otro que queda es BC. Estos son los tres subconjuntos de A formados por dos elementos. Y así pues, estos son todos los subconjuntos de A. Vale, este es el conjunto de partes de A, que como vemos tiene ocho elementos. Gracias. Gracias.